Música Hola que tal chicos como están el día de hoy Bienvenidos un día más a su canalcito de Alexis ZZ El día de hoy vamos a hacer algo putre Ahora con que pendeja pendejada me vas a salir Algo un poco diferente En el canal de, digo en el grupo de Facebook Vi que un chico consiguió un NES rojo Uno de estos NES rojos de los que están acá No el horo, sino los normalitos Combinando estos que tiene acá ¿Será que se puede? Yo tengo algunos cuantos A ver, vamos a tratar de hacer uno rojo A ver si no se me van todos los recursos Estos, los naranjas Y conseguir uno rojo, a ver que tal, vale Ahorita luego, primero vamos a ver que hay de nuevo el día de hoy El día de hoy agregaron la resubasta de Orochi y Asuro Como saben es un buen personaje Si no lo tienen vayan por él Si necesitan un buen tanque les aseguro que no los va a defraudar Este es un buen buen tanque Entonces si no lo tienen y ahorraron un poquito de diamantes Pues vayan por él, ok? Aparte hoy está el evento de The Spend Diamonds for Rewards Aquí te dan algunas recompensitas por gastar en su subasta Digo en su resubasta, perdón Si gastas 37.000 te dan 15 fragmentos de su arma Aquí si gastas 27.000 te dan 20 fragmentos de él Aquí hay otros 5 fragmentos de su arma No está tan mal, aparte te regresan un poquito de diamantes Esto está bueno para los que no fueron en su subasta normal Entonces ahorita está bueno, vale? Sigamos viendo que más hay Que más hay? Bueno, lo de siempre, no? Recoger SP Que otra vez me gasté todo mi SP en la runa Me toca ahorrar otra vez para el aniversario Pensar correcto es lo que ha... Bueno, esto es una basura, esto no lo dan Esto es para conseguir tomos y barches, creo No solo puros tomos Pero esto no, porque los tomos se los dan No sé si siempre, en todos lados En las subastas cuando le tiras Luego te llegan a salir tomos Y aquí también vienen los packs No, esto no, esto no lo compren, vale? Si necesitan uno, espérense O quítenle a un personaje que ya tenga uno Que ocupe el mismo Quítenselo, vale? Porque eso es un desperdicio de recursos ahí Aquí irnos por las cosas gratis Porque es, la verdad es muy pesado Conseguir recursos aquí Para que luego luego se nos vayan Listo Y vamos a empezar Vamos a ver si tengo algunos NES guardados Tengo cajitas de ellos A ver, a ver cuántos más me salen Y a ver, voy a comprar aquí Donde se consiguen Hoy tengo 3000 puntos Me va a alcanzar para uno Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Voy a dar uno de estos Ah, que no me alcanza Bastardo, me has mentido Aquí tengo 4 de estos Estos son cold Listo ¿Está bien los 5? Imagínense que me dieran uno Uno rojo ahí Uy Está brutal Si abrimos mis cajitas de una vez ¿Qué opinión? Bueno, tengo mucho Vamos a dejarlo acá Ahora sí, vamos a A ir por lo que llegamos acá Vamos a ver si podemos conseguir un rojo Un rojo Está muy complicado, la verdad Pero vamos a darle a quien dice remake Vamos a darle a quien dice naranja Esos son los 4 Creo que ya todos mis personajes tienen naranjitas Entonces no me importa gastarlos Vamos a darle Vamos a darle a quien pick select No, 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 no Yo quiero hacer un rojo Unos tranquis primero Hay que gastarnos unos cuentos e intentos Ya saben que este juego es de probabilidades también Luego, si tenemos suerte Nos da algunas cosas chulas Si no, pues Nos va peorcito Voy a hacer unos cuantos intentos con los Los púrpuras A ver si me da uno Ah mira, me dieron uno naranja Perfecto Así estaría chido que me dieran uno Uno rojo Ahorita a ver si tenemos más suerte Ahí nada más me dio uno Me gasté 3 y me dio uno Eso es malita suerte Ok, ahora si vamos con los naranjas Vamos con los naranjas Tenemos estos iguales Ahora vamos a ponerlos Ah no No, yo quiero uno rojo Yo quiero uno rojo Vamos a darle otra vez No, naranja Bueno, ahí no se gastó los 3 Me dio 2 Tenemos otros chances de conseguir un rojo Vamos a ver No, siguen siendo naranjas Yo creo que va a ser F Y no voy a conseguir nada Me voy a gastar todos Este sigue siendo naranja Perfecto Bueno, me sigue dando los Al menos se gasta uno Nada más Por lo pronto Naranja Bueno, ahí se gastó dos Bastardo Me quedan dos chances más Nooo Naranja se gastó los 3 y me dio uno Nada más Uff, naranja Me quedó esto Le voy a poner uno normal Creo que no se puede conseguir Los otros, ¿no? No, tienen que ser core O los otros A ver No, no, no Son los mismos Bueno, ya Ya que Vamos a darle esto Oh, no se puede Combinar eso Bueno, ya Ahí fui Me quedaron dos de esas Ok, ok Vamos a darle con estos entonces Listo Vamos a darle ahora sí Y vamos a ponerle A ver si ya tenemos Suertecita Nos da un rojo No, aquí nos tocó Mala suerte otra vez Estos son puros DPS Ahorita seguimos Con los gank Y con los tanques Al menos uno Nos tiene que salir Si somos tan salados Pues No nos va a salir nada ¿Qué es lo? ¡Tengo miedo! Es lo que estoy Imaginando F Ah, nos están yendo Todos estos son tanques Aquí están todos Todos, todos, todos Bueno No, no Si pongo solo DPS Ya no tengo DPS Tanques No, nada No, nada Me voy a quedar en ceros Otra vez Bueno La risa no va a faltar Al menos va a quedar guardado el videito Para que lo vean Y ya vean ustedes Si es A buena decisión Hacer esto Aunque yo estoy viendo que no Estoy viendo que no es buena decisión Estúpido Estúpido Voy a poner un gank Vamos Nada Vamos a ponerle en todos Todos los tipos Listo ¿Será? ¿Será que me llega a salir uno rojo? Yo creo que no Por eso no lo hagan ustedes Yo lo hago por ustedes Aquí lo estoy probando No, tampoco Ya se están apagando los chances F Listo Me quedan tres chances más Si no Pues Nos fuimos Nada Estoy viendo Cómo se van mis pobres Ness Pobrecillos Espero que me den Al menos dos En esta tirada Para tener un último chance A con uno me sirve Bueno El último El último El último Yo creo que no me va a salir Nada Adoro los finales felices No Me F Re F Todos los tipos De PS Me gasté Todos los Todos Tengo muchos De estos Que son Púrpura Pero Pucha No sirven Y rojos Pues no tengo Casi ninguno Creo que tienen Como dos Pero son tanques Este tiene Orochi y Ashiro Aquí están Son dos Y un DPS Creo que lo tiene este No, triste Ah no Si Ah no Los únicos Que tengo Rojos Son Tanques Y ahí está Ahí está Mi triste Historia Con los Los Ness Tenía una Pequeña Esperanza De Que tal vez Me iba a salir Uno rojo Pero bueno La esperanza Siempre muere El último Perfecto Creo que es todo Por el día de hoy Chicos Fue un video Un poquito cortito Más tarde Haré haciendo directo A ver si me acompañan Voy a hacer Mi speak battle Y a ver si juego Un poquito Del Halo 3 Y listo chicos Nos estamos viendo Más tarde Chao Chao Chau 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 Gracias.